La falta de infraestructura y equipos de cómputo en la Universidad Michoacana son factores que impiden el desarrollo tecnológico de los estudiantes michoacanos y conlleva la fuga de cerebros a otros estados, señaló el delegado estatal de la Olimpiada Informática, José Ortiz Béjar. Pero todavía falta, en especial no hay a lo mejor los recursos todavía, porque a diferencia de las otras Olimpiadas de Física o de Química, pues esta requiere computadoras, entonces ahí estamos un poco en desventaja. El Nicolaita destacó que existen jóvenes que se interesan en las nuevas ciencias y debido a la falta de apoyo, se tiene que hacer un esfuerzo extra para trabajar, aún cumpliendo con los perfiles que demanda su estudio. En primera, tener capacidad lógica matemática, es mandatorio, y también tener compromiso y dedicación porque son actividades extracurriculares. La entrevista con el universitario se llevó a cabo en la inauguración de la XIV Olimpiada Estatal de Informática, organizada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la que participarán 60 alumnos de todo el estado, llevándose de forma simultánea en Ciudad Universitaria y en el CECITEM Guacamayas. Para Coasar TV, César Hernández.